Buenas tardes, me han dicho que me autopresente, soy Paco Vinagre, pertenezco a la Junta de la Universidad Popular y también pues ofrezco de vez en cuando alguna conferencia. Y entonces hoy me ha tocado, o me han dado la posibilidad de compartir con vosotros esta presentación que se llama Computación Biológica y el objetivo de la presentación de la charla es presentaros una propuesta para entender el comportamiento humano. Como son un montón de diapositivas, yo voy a ir explicándoos todo el razonamiento y si tenéis alguna pregunta a lo mejor la apuntáis y al final abrimos una ronda de preguntas y resolvemos todas las dudas que tengamos. ¿De acuerdo? Bien, en esta propuesta para entender el comportamiento humano vamos a avanzar en tres pasos. El primero, o más bien en cuatro pasos. El primero va a ser hacer un recorrido de cómo funciona el cerebro y cómo se produce la toma de decisiones en el cerebro. Bien, el segundo va a ser un repaso de las investigaciones recientes sobre neurología y psicología. Para ver qué experimentos se han realizado, si pueden soportar los conocimientos que tenemos, ¿bien? O qué nuevas ideas nos pueden proponer. Después haremos, a través de la ayuda de una analogía computacional, una propuesta nueva. Haremos una hipótesis de cómo puede funcionar el cerebro y cómo poder cambiar el comportamiento que tengamos de la manera que nosotros decidamos conveniente. ¿De acuerdo? Ese sería el objetivo de la charla. Entonces, vamos a empezar y a ver a dónde llegamos. Lo primero, hay que tener en cuenta lo siguiente. Este señor es el doctor Richard Restack y nos dice que más del 90% de lo que se ha aprendido sobre el cerebro humano se ha producido desde 1997. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha se introducen nuevas tecnologías que permiten medir lo que ocurre en un cerebro vivo. Cuando anteriormente lo que se hacía eran cachitos del cerebro y se miraba a través del microscopio. O a través de accidentes que dañaban zonas cerebrales, pues se veía que cambios de comportamiento tenían las personas. Pero una investigación científica exhaustiva solo se puede realizar si puedo hacer experimentos con un cerebro vivo. Y eso solo se ha producido desde 1997. Gracias a equipos modernos como la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones o el equipo de emisión de fotón único, escáner de tomografía mejorado. Son nombres de estos raros. Bien, estos equipos nos dan la posibilidad de ver secciones del cerebro del ancho de un cabello humano. Y nos deja ver cómo el cerebro responde a los diferentes estímulos en el momento exacto que se está produciendo. Bien. Otra cosa a tener en cuenta, que también nos avisa el doctor Restak, es que más del 80% de lo que se creía conocer antes de 1990 sobre el cerebro es falso. Luego, todos los que hayamos estudiado en la EGB, el 80% del conocimiento del cerebro puede que esté mal. Bien. Y eso es un gran cambio. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos a nuevos datos y a nuevas consecuencias que rompan totalmente con la idea que tenemos de cómo funciona ese cerebro. Y un ejemplo es el siguiente. El doctor Kahneman y Tversky se les concedió un premio Nobel en el 2002 por trabajos que habían realizado en 1979 sobre la toma de decisiones en los humanos. Bien. Lo que nos decían es que el cerebro toma muy malas decisiones. Y eso fue un premio Nobel del 2002. En el 2008 se demuestra que el cerebro toma las mejores decisiones posibles con los datos de que dispone. Hasta ese punto llegan los cambios que se producen al poder efectuar los experimentos con cerebros vivos o con métodos para ver qué está ocurriendo dentro de un cerebro vivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a hacer un repaso de lo que sabemos hasta ahora y que puede cambiar sobre el cerebro humano. Lo primero. Existen experimentos que demuestran que la separación que se hacía durante el siglo XX entre consciente y subconsciente es cierta. Existe en nuestro cerebro una parte consciente que se da cuenta de lo que está ocurriendo y una parte subconsciente que está procesando la información. Bien. Y esto se demostró a través de experimentos con el PET, que es la tomografía de emisión de positrones. Se hizo un experimento en el que se ponía a personas a resolver un problema matemático. En ese experimento lo primero que había que hacer era filtrar la información del procesamiento del cerebro sobre cosas básicas de mantenerte vivo. Que bombee el corazón, que respiren los pulmones, que funcione el sistema circulatorio. Bien. Todo eso era el 98% de la actividad del cerebro y todo eso había que filtrarlo. Una vez se filtra toda esa información, quedan seis zonas activas. En ese momento se comienza a sedar a los participantes en el experimento. Y al final quedan inconscientes. Solo se pierde una de las zonas. Cinco zonas siguen activas. Aunque la persona está inconsciente. Lo que quiere decir es que la parte subconsciente del cerebro es mucho más importante que la parte consciente. Bien. Para ver cómo es la estructura del cerebro, yo voy a tomar el modelo de los tres cerebros. El cerebro reptiliano, límbico y el neocórtex. Bien. Todo modelo científico no es la verdad. Es un modelo que se propone para poder explicar los datos de los que dispones. Bien. Y los modelos van cambiando según van apareciendo nuevas informaciones y se ajustan mejor o peor a los nuevos datos. Bien. Este modelo está discutido como están discutidos muchos otros. Pero nos sirve para hacernos una idea de cómo es el avance evolutivo del cerebro. Y qué mejoras son las que se obtienen en cada uno de esos saltos. Bien. Hace 500 millones de años aparece la estructura del cerebro. Y la estructura básica es lo que llamamos el cerebro reptiliano. Es el cerebro de los reptiles. Y es un cerebro instintivo. Reacciona ante lo que se produce a tu alrededor y la reacción es de un uno o un cero. Me muevo, no me muevo. Bien. Bien. Pues hasta 200 millones de años después no se produce otro salto evolutivo en el que aparece una nueva capa del cerebro. La capa límbica o el cerebro emocional. Y aparece con los primeros mamíferos. Bien. ¿Qué ventaja tiene el cerebro límbico sobre el reptiliano? Que permite una graduación de la respuesta. En vez de ser un cero o un uno, ataco o no ataco, huyo o no huyo, puedo graduar entre cero y diez o entre cero y cien, tengo valores intermedios, con lo que no estoy gastando totalmente la energía. Puedo medir cuánta amenaza puede representar eso que estoy percibiendo o cuánto me atrae eso que estoy percibiendo. Me da mucho más rango de opciones. Bien. Luego produce una complejidad mayor en el comportamiento de esos seres. Bien. Después tenemos, hace 60 millones de años, aparece el neocórtex con los primates. Bien. El neocórtex nos da una nueva capacidad, que es la intuición. Es decir, con esa intuición podemos procesar la información y prever que algo puede pasar. No sabemos exactamente por qué, pero tenemos una sensación de que cosas nuevas pueden ocurrir o que puede ocurrir algo en poco tiempo. ¿De acuerdo? El siguiente salto se produce hace dos o tres millones de años. Daros cuenta de las escalas de tiempo. Hace dos o tres millones de años lo que se produce es una separación de los hemisferios cerebrales. Aparece el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo en ese neocórtex. Bien. Los hemisferios se especializan, lo vamos a ver luego, y eso permite la aparición del habla. Y el habla es una de las grandes mejoras que permite que los grupos se cohesionen mejor. Que se intercambien mucho mejor la información entre los elementos de un grupo. ¿De acuerdo? Y lo último que aparece hace unos 150.000 años, y todos estos datos los ponéis entre comillas, son los lóbulos frontales del neocórtex, que están en esta parte. Bien. Esos lóbulos frontales son las estructuras que realmente nos separan de los primates. Y esas estructuras nos permiten a nosotros parar nuestras respuestas emocionales automáticas. Nos dan la capacidad de tener una segunda opción de pensamiento ante una reacción de nuestro cuerpo o de nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver cada una de estas partes un poco más en detalle. Empezamos por el cerebro reptiliano, que ya sabemos, aparece hace 500 millones de años. Su función principal es la supervivencia. Coordina todo el cuerpo para mantenerlo vivo. En el caso del humano está coordinando de 5 a 10 millones de millones de células. Porque todas las células funcionan en conjunto, no van a su guerra por separado. Y eso lo hace el cerebro reptiliano. Es el receptor del tacto al olfato, mide el espacio y también controla el movimiento. Y es el encargado de controlar los comportamientos repetitivos. ¿Bien? Y esto va a ser importante. Porque cuando nosotros generamos un automatismo, hacemos un movimiento o una actividad muchas veces, al final se acaba introduciendo en esa estructura del cerebro antiguo. Y eso permite que esa respuesta sea mucho más rápida. Lo que tiene sus ventajas. Luego iremos viendo. Este cerebro también procesa las emociones primitivas, como la agresión y el miedo. Realmente las emociones primitivas serían esas dos. Estoy en amenaza y entonces puedo huir o puedo utilizar la rabia y entonces ataco. ¿Bien? Importante. En caso de estrés, esta zona del cerebro recibe mucho más riego sanguíneo. Porque queremos que sea mucho más activa. Y veremos por qué cuando hablemos de la respuesta de estrés. Bien. Ya tenemos definido el cerebro reptiliano y lo siguiente es el límbico, que se monta encima de este cerebro reptiliano. Bien. En él residen las emociones y la memoria afectiva. Las emociones más elaboradas. No solo ese miedo y rabia. Y también procesa o gestiona la atención. En él se procesan los juicios de valor. Lo que es agradable, lo que es desagradable, lo que está bien y lo que está mal. En el cerebro límbico. Y lo que hace, como comentaba antes, es aumentar las respuestas emocionales del cerebro reptiliano. Me da muchas más opciones y elabora emociones sociales. Ya no todo el que entra en mi territorio es una amenaza, sino que puedo interactuar con esos elementos que entran en mi territorio. Por lo tanto, puedo crear una cohesión social. ¿Qué características tiene, además, el cerebro límbico? Pues el cerebro límbico tiene muchas conexiones hacia el neocórtex. Envía mucha información al neocórtex. Y no recibe tanta del neocórtex. Y supervisa la información del neocórtex añadiendo la respuesta emocional. Neocórtex sería como el ordenador que controla los datos en bruto. Pero luego, el valor emocional de cada uno de esos datos se lo pondría el sistema límbico. En el sistema límbico podemos distinguir tres elementos importantes. Uno es el sistema reticular activador, el SRA. Que es el centro de distribución de los estímulos. Ahora veremos cuál es su función con más detalle. También tenemos la amígdala, que es una central de alarmas y peligros que procesa los acontecimientos con alta carga emocional. Y el hipocampo, que es la estructura que va a dar contexto dentro de nuestros recuerdos a lo que ocurre en el ahora. Va a permitir que se formen recuerdos a largo plazo. Bien, os voy a dar un ejemplo de hasta qué punto es importante este sistema límbico. Existe un síndrome que se llama el síndrome de Capgras, que se produce cuando en un accidente se daña la conexión entre la zona visual y la zona emocional. Bien, por lo tanto ya no hay un intercambio de información y esa información se va a procesar por separado. ¿Qué ocurre? Cuando la persona reacciona y ve a sus familiares, la persona tiende a decir que son impostores. Que son como ellos, son iguales a ellos, se comportan como ellos, pero son impostores, no son ellos. A esta misma persona, si sus familiares le llaman por teléfono, puede hablar con ellos perfectamente, les reconoce la voz y dice hola papá, hola mamá, no hay ningún problema. ¿Por qué se produce este efecto? Se produce porque nuestra respuesta depende sobre todo de nuestro estado emocional. Nosotros sentimos la verdad. Sentimos que las cosas son ciertas o falsas. Si está cortada la conexión entre lo visual y la emoción, no voy a tener la respuesta emocional ante lo que veo. Luego algo falla y mi cerebro lo que va a tender a justificar es que eso no puede ser correcto. Por lo tanto, son impostores, no son mi familia. ¿Bien? Ya vemos la importancia del sistema límbico, de ponerle una emoción a un pensamiento. ¿Vale? Bien, seguimos. Sistema reticular activador. Este sistema está formado por grupos de neuronas que están un poco dispersas en el cerebro. No es que sea una zona específica. ¿Bien? Lo que hace es distribuir los impulsos que las percepciones captan a la zona correcta del cerebro para su procesamiento. Y supervisa las acciones del neocórtex. Recibe los impulsos de las percepciones, las puede enviar al neocórtex. Y si el neocórtex sigue con un procesamiento aparte, vuelve a supervisar dónde tiene que ir esa información. Si la señal que llega al sistema reticular activador es importante, se envía al nivel consciente para ver qué hacemos con ella. Al neocórtex, nivel consciente, evaluamos qué está pasando. Pero, si la señal nos lleva a cualquier forma de peligro o incomodidad, se envía a la amígdala, otra estructura del sistema límbico, antes de que pase por el neocórtex. Os pongo otro ejemplo experimental de la importancia de la intercomunicación entre estos sistemas. Las neuronas espejo, también son otro grupo de neuronas que están distribuidas por el cerebro, que tienen una función muy especial. Que es reproducir internamente toda acción que ves fuera. Esto queda muy claro en los niños. Los niños pequeños, los bebés, cuando tú te mueves delante de ellos, esas neuronas espejo captan todo tu movimiento. Y, como están conectadas al sistema motor, hacen que el niño empiece a imitar todos tus movimientos. Es un sistema impresionante de aprendizaje. Porque lo que está haciendo es que todo lo que ves fuera, automáticamente empiezas a experimentarlo internamente y empiezas a grabar la información. ¿Bien? Con el tiempo, esa conexión con el sistema motor se va cortando. Y empiezas a distinguir qué es estímulo externo y qué es estímulo interno. ¿Bien? ¿Para qué más sirven estas neuronas espejo? Para detectar el estado de tensión de la persona que tengo delante. No solo capturan los movimientos claros, sino que capturan los movimientos sutiles. Y eso me hace experimentar internamente el estado de tensión de la otra persona. Luego, yo sé que está sintiendo el otro. Es decir, me vuelvo empático. ¿Bien? Luego, estas neuronas son las responsables de la empatía. De que sintamos o podamos entender el estado emocional de los demás. ¿Bien? Si estas neuronas fallan, entonces normalmente se suele asociar con el autismo. Y también podría llegar a asociarse con la psicopatía. El no poder empatizar, no poder distinguir las emociones de los demás. Lo importante es que nos quede que estas neuronas son las que me permiten experimentar. Que si alguien está nervioso, yo me voy a poner nervioso. Si esa persona está tranquila, yo me voy a tranquilizar. Pero esto no es solo de los humanos. De hecho, los primeros experimentos con las neuronas espejos se hicieron con monos. Y hasta hace muy poco, el 2010-2012, no se demostró que esas neuronas espejos existían en humanos. ¿Bien? Os voy a contar un experimento con ratas. Con ratas, que yo sepa, tampoco está demostrado que existan las neuronas espejo. Pero una vez que conocemos cómo funcionan, podemos intentar explicarnos qué pasó en este experimento. En este experimento se coge a una rata y se la coloca en una caja en la que hay una jaula. Se coge la rata, se mete en la jaula y se queda atrapada. Hay comida y se introduce otra rata en esa caja. ¿Qué suponéis que pasa con la rata que está libre? Según las ideas clásicas con las que nos han educado competencia y todo ese tema, lo normal sería que la rata se come toda la comida y punto. Y le da igual la otra. ¿Bien? ¿Qué ocurre en realidad? Que la rata, en cuanto descubre que hay una palanca que puede liberar a su compañera, lo que hace es comer lo que ella necesita, darle a la palanca y liberarla a otra rata. ¿Por qué? Si suponemos que las ratas también tienen neuronas espejo, eso significaría que si la rata que está atrapada está en estrés, la rata que está libre empieza a sentir también ese estrés. Se empieza a sentir mal. ¿Bien? Por tanto, ¿cómo consigo yo dejar de estar mal si estoy en la misma caja que la rata que está sufriendo? Pues tengo que liberarla. Una vez esté libre, deja de estar mal, yo me voy a poner bien. ¿De acuerdo? Luego, este simple experimento biológico lo que nos demuestra es que compartir y ayudar es algo biológico, no es cultural, no se debe a los humanos y su capacidad maravillosa de pensar. Es algo biológico del sentir. Si yo me siento mal, quiero ayudar al que está mal para que se ponga bien, y yo volver a estar bien. ¿Vale? Seguimos. La amígdala. Es el sistema que recibía la información del sistema reticular activador cada vez que había un peligro. ¿Vale? Bien, la amígdala, cuando recibe esa señal, tiene dos posibilidades de respuesta. Lo que se llama la ruta corta y la ruta larga. ¿Bien? La ruta corta pasaría por aquí. Es decir, esto es el estímulo, llega la amígdala y dispara su respuesta a los sistemas automáticos del cuerpo. No pasa por el neocórtex. Luego, no hay posibilidad ninguna de que nos hagamos conscientes de esa reacción. ¿Bien? Eso se produce si la respuesta emocional es muy fuerte. Si esa amenaza es muy fuerte. Y está muy bien que sea así. Porque con esa ruta corta lo que se está consiguiendo es ahorrar tiempo. No se necesita procesar la información. Yo ya tengo un automatismo para enfrentarme a ese problema. Luego, activo el automatismo y salimos de ahí. Ejemplo con los humanos. Todos los cuerpos de seguridad y militares entrenan continuamente porque van a estar en situaciones de mucho estrés, de mucho peligro. Luego, necesitan que todo ese entrenamiento se meta en el cerebro reptiliano para poder activarse lo más rápido posible. Y sin necesidad de pensar. Tú quieres actuar siempre de la misma manera. La otra respuesta sí que nos llevaría a la zona del neocórtex. Y entonces se procesaría esa información, se devolvería a la amígdala y la amígdala después diría por dónde tiene que circular. Bien, más descubrimientos de los últimos años que refuerzan esa idea de que hay mucha parte de nuestro comportamiento que no es consciente. Si hay una respuesta que no pasa por el neocórtex no puede ser consciente. Bien, pues hay un experimento también hecho con ratas en la que se coge una rata macho y se la condiciona a huir del olor de la flor del cerezo. Ese comportamiento al final se ve que también lo tienen sus hijos y sus nietos. Y se escoge una rata macho para que no tenga ninguna interacción con las crías. Para que la única vía de comunicación de esa información sea a través de su esperma. Es decir, del ADN. Luego, nuestra experiencia vital del día a día se puede codificar en el ADN y condicionar el comportamiento de nuestros hijos. Y eso no es consciente. Eso es una predisposición almacenada en nuestros genes para actuar así. Siguiente pieza que nos faltaba del sistema límbico, el hipocampo. El hipocampo es una estructura que contiene células madre. Sí, eso que hace unos años no existía en el cuerpo humano adulto. Sí existen. Y están en el hipocampo. Y generan nuevas neuronas que permiten guardar recuerdos a largo plazo. El hipocampo tiene la función de generar esos recuerdos y también darles contexto emocional. Hacer la relación de con qué encajan esos recuerdos. No son recuerdos aislados. Siempre están asociados con otro montón de cosas. Se sabe que el hipocampo tiene esa función porque en 1953 a Henry Mollison se le hizo una operación porque tenía un cuadro de epilepsia muy fuerte que le impedía casi una vida normal. Y al hacer la operación se le estirpó la amigdala completa, la mayor parte del hipocampo y la corteza para hipocampo. Y perdió su capacidad de generar recuerdos a largo plazo. A partir del día de la operación no pudo tener más recuerdos a largo plazo. Podía estar viendo la misma película de la mañana a la noche y no iba a saber cuál era el guión. Todo lo anterior, si lo recordaba, lo siguiente ya no podía. El doctor James Magot hace una investigación y lo que nos dice es que la amígdala modula la consolidación de recuerdos de experiencias emocionalmente intensas. La amígdala se combina con el hipocampo para guardar la información emocional en esos recuerdos. Porque si yo guardo un recuerdo con una emoción alta, lo que va a significar para mi cerebro es que ese recuerdo es importante. Y si es importante, tiene que ser utilizado muchas veces. Y concluye. Es imposible separar la emoción de las actividades de la vida. No se le ocurre intentarlo. La emoción es el sistema de coordinación del cuerpo. Es el señalizador. Si quitamos la emoción, el cuerpo no puede coordinarse. Bien. Y llegamos al neocórtex. Esta pieza de la que estamos súper orgullosos, que llega hace 60 millones de años, se encarga de los procesos intelectuales superiores, se activa para modificar los comportamientos repetitivos, es decir, tiene capacidad de modificar lo que está almacenado en el cerebro reptiliano, es cierto. Es la interfaz de la emoción y la cognición, es decir, puede dar palabra a lo que estás sintiendo, o pensamientos asociados a lo que estás sintiendo, y gestiona las creencias. Cuidado. Creencias que no valores. Los valores son las creencias con una mayor carga emocional. Y se procesan en zonas diferentes. Los valores, acordaros, que es en el sistema límbico. ¿Este neocórtex tiene una capacidad importante para modificar el funcionamiento de esos cerebros más antiguos, del límbico y del reptiliano? Pues sí. El neocórtex, si es entrenado, tiene la capacidad, por ejemplo, de conseguir estar sin respirar 22 minutos, si has tomado antes oxígeno puro, si no, pues solo vas a aguantar 11. Que no está nada mal, es bastante parecido a lo que pueden aguantar algunos delfines, ballenas, como 15 minutos. También, este neocórtex es capaz de hacer cosas que se consideraban hace años impensables. En una inmersión, sin nada, sin bombonas, directamente al fondo, el récord mundial de descenso es de 214 metros. Y a 214 metros hay una presión de agua bestial. Pues son capaces de bajar y volver a subir y no tienen ningún problema de descompresión. ¿Sin bombona ni nada? Sin bombona. Porque logran que su cuerpo funcione de una manera totalmente diferente a la que funcionaría si no le dan las órdenes que ellos le dan. Otro caso curioso es el de Wim Hof que corrió una maratón en 5 horas 25. Eso no es lo importante. Lo importante es que la corrió en Finlandia a 20 grados bajo cero y con un short. Sin zapatillas. Sin nada. Con un short puesto. Lo que está en la foto. Este es él. Bien. Él simplemente dice no, yo es que descubrí que tenía un termostato en mi cuerpo, en mi mente y subo el termostato, subo la temperatura, no tengo frío. Bien. Cosas curiosas que es capaz de hacer el neocórtex. Eso significa que está trabajando con el cerebro reptiliano que es el que controla todas esas funciones vitales. Pero hay un pequeño problema con el neocórtex. ¿Qué es? Cuando se produce una situación emocional intensa es decir, cuando entramos en estrés fuerte el riego sanguíneo se aumenta en el cerebro reptiliano pero se reduce al neocórtex. ¿Qué pasa si yo reduzco el riego sanguíneo en el neocórtex? Que todas sus capacidades empiezan a fallar. Y por tanto toda esa capacidad de análisis de la información de lógica, de creatividad de buscar soluciones a problemas se bloquea. Y por lo tanto no volvemos más tontos. Ese neocórtex que tiene esas maravillosas capacidades que hemos visto si está en estrés va a fallar. Ejemplo de cuando se producen esas situaciones. La novedad puede desencadenar sentimientos de incertidumbre que es un eufemismo para llamar al miedo. ¿Qué pasa si yo siento esa incertidumbre ante datos nuevos que me están comunicando? Que mi neocórtex recibe menos sangre. ¿Cuál va a ser mi tendencia? Pero tendencia fisiológica. Si mi neocórtex recibe menos sangre voy a ser más tonto no voy a poder analizar la información no me voy a dar cuenta de que me estás proponiendo y me voy a agarrar a lo que yo ya sé. Me voy a bloquear. ¿Bien? Y es lo que se encuentra en los experimentos. ¿Qué? Cuando se le propone a la gente nuevas soluciones soluciones creativas y que se puede demostrar que se pueden llevar a cabo la gente no lo acepta. Porque les genera estrés. ¿Bien? Luego, si quieres que alguien no cambie de idea métele miedo. Más cosas curiosas sobre el neocórtex. Gregory Bern. Los valores personales no se procesan en la zona cerebral que sopesa el coste-beneficio. Esto ya lo decíamos antes. Los valores que implican una fuerte carga emocional se sopesan en el cerebro límbico. Luego, no puedo hacer ninguna argumentación lógica que pueda convencer a alguien de ir en contra de sus valores. Pero es que incluso hay otro experimento en el que se pone a resolver a un grupo de personas un cálculo muy sencillo matemáticamente. Si me ponen ese cálculo con algo que no me implica la mayor parte de la gente lo resuelve sin ningún problema. Si cambio el texto, no los números, los números siguen siendo exactamente iguales. Cambio el texto y lo que significa ese cálculo es que mi partido político está equivocado, de repente la gente empieza a resolver mal los cálculos matemáticos. ¿Qué significa? Que esos valores que están representados en mi partido político me van a hacer que el riego sanguíneo a mi neocorte se empiece a bajar porque estoy en amenaza, están cuestionando mis valores. Se reduce el riego sanguíneo y no soy capaz de hacer una operación matemática simple. Esto da que pensar en la política. Más cosas curiosas del neocórtex. Cuando nacemos no tenemos todas las neuronas. Empiezan a crecer y de hecho crecen hasta tener más neuronas de pequeños que de mayores. Y todas esas neuronas que tienen los pequeños están interconectadas todas las zonas del cerebro unas con otras. A partir de cierta edad que ahora mismo según las investigaciones no se tiene claro cuándo es pero sí se tiene claro que se produce hay un efecto que se produce la poda neuronal. Se llama poda neuronal. En ese momento las conexiones que no se utilizan desaparecen e incluso pueden llegar a desaparecer neuronas. Con lo que finalmente el cerebro queda configurado modularmente como lo normal de las personas mayores. Normal quiere decir que si yo mido a las personas pues la mayor parte de ellas tiene esa configuración. Bien. Vale. Pues hasta ahí diríamos bueno pues entonces lo normal es que todos los niños pasen por esto y lleguen a ser personas mayores y tengan sus cerebros modulares y organizados. Bien. Pero hay un síndrome que se llama sinestesia. La sinestesia se produce por una mala poda neuronal que deja conectadas zonas que no deberían estar conectadas porque la gente normal no las tiene conectadas. Y entonces se producen efectos tan raros como que cuando tú escuchas una nota ves un color o cuando ves un color escuchas un sonido o como le pasaba a Nikola Tesla uno de los mayores genios del siglo 19-20 cuando le daban el nombre de un objeto él veía el objeto delante y era capaz de desmontar el objeto y volverlo a montar. Es decir gracias a que se podó mal su cerebro él tenía la capacidad de hacer cosas que sólo ahora con los mejores ordenadores pueden hacer los ingenieros que es modelar una pieza desmontarla volver a montarla de muchas maneras para ver cuál es la que mejor encaja. esta poda neuronal puede que sea debida a la educación que recibes y que no sea algo que tenga que ocurrir sí o sí bien pues avanzamos unos poquitos de años millones de años más y llegamos a la separación de los hemisferios ¿por qué tenemos dos hemisferios y no uno solo? bien pues podemos verlo por las características que tiene cada uno de esos hemisferios el hemisferio derecho es como un procesador no un procesador muchos procesadores en paralelo buscando soluciones a la vez se preocupa del momento presente de captar la información que tenemos en el momento presente piensa en imágenes porque la imagen es algo que se produce en paralelo yo veo mucha información a la vez en una imagen y aprende kinestésicamente es decir a través de las sensaciones físicas del cuerpo andar en bicicleta es un aprendizaje kinestésico y no se pierde el hemisferio izquierdo funciona de una manera diferente es un procesador en serie es decir es más parecido a los ordenadores clásicos que empiezan por una línea y van ejecutando todas las líneas una detrás de otra se concentra en el pasado y en el futuro es capaz de hacer un procesamiento lineal de ese pasado hacia un futuro piensa de una manera lineal metódicamente y en forma de lenguaje el lenguaje secuencial viene primero un sonido luego el siguiente luego el siguiente esos sonidos forman una palabra que tiene un significado que se junta con otro significado y montamos una frase y percibe la individualidad el cerebro izquierdo me sirve para encontrar lo que es diferente dentro del grupo y el cerebro derecho me sirve para encontrar lo que es común dentro del grupo el cerebro izquierdo lo tenemos más controlado porque es el cerebro que se ha sobrevalorado es el cerebro que permite el razonamiento lógico causa-consecuencia una causa me lleva a una consecuencia y eso es una línea de razonamiento ¿bien? pero hay un pequeño problema con ese sistema de ver la realidad que es que la vida no funciona así en 1963 Edward Lorenz se encontró con que la dinámica de la atmósfera no sigue las reglas lineales de causa-consecuencia sino que son más complejas no porque la ecuación que la rija sea compleja sino porque las partículas interactúan unas con otras haciendo que el proceso en conjunto sea mucho más complejo eso lleva a una nueva rama de las matemáticas y de la física que se aplica al final a la mayoría de las ciencias que se llama la teoría del caos ¿qué características tiene esta teoría del caos? pues que nos habla de sistemas que son de variables dependientes es decir como veis ahí esas partículitas que se van moviendo en cuanto hay tres partículas es muy difícil calcular dónde va a acabar cada una de las partículas si tengo dos lo sé resolver si tengo tres ya no lo sé hacer tengo que hacerlo pasito a pasito poniendo un tiempo y un incremento de tiempo pequeñito y otro incremento de tiempo para saber cómo se van a mover eso es porque son dependientes unas de otras por tanto van a ser descritas por ecuaciones ecuaciones no lineales ecuaciones que no son las que procesa bien el cerebro izquierdo y que no se pueden resolver con lápiz y papel solo con ordenadores porque tienes que hacer un cálculo numérico tienes que ir poniendo incrementos de tiempo y ver el resultado y ponerlo en el siguiente incremento y ver el resultado y ponerlo en el siguiente esa dinámica puede ser muy compleja pero es totalmente determinista es decir ahí no hay azar por ningún lado caos no significa azar caos significa que tú no puedes reconocer la dinámica que mueve ese sistema ¿qué hay detrás? ¿qué ley está moviendo ese sistema? que te va a resultar difícil hacerlo son muy dependientes de las condiciones iniciales es decir si dos partículas están muy juntas no van a llegar al mismo punto que si las separo muy poquito muy poquito aunque sea solo la diferencia de un cabello pueden acabar en sitios muy diferentes ¿vale? mientras que en los sistemas lineales bueno si lo tengo cerquita un poquito más lejos no va a haber mucha diferencia a donde van a llegar y eso sí ¿por qué estos sistemas son los que utiliza la vida? porque son muy estables ante perturbaciones si yo recibo interferencias del exterior el sistema cambia se mueve pasa por muchos estados pero se mantiene en una zona estable que le permite seguir viviendo eso lo va a explicar sobre todo Hila Prigollín a partir de vamos le dan el Nobel en el 77 pero para que te den el Nobel debe llevar como 20 o 30 años de carrera lo normal y esos sistemas los llaman sistemas disipativos son sistemas que solo pueden existir en conjunción con el entorno y esta es la clave si la vida es un sistema disipativo significa que yo ser humano que estoy vivo solo puedo vivir en conjunción con mi entorno no tiene sentido de hablar de individualidad porque si no muero tengo que interactuar con mi entorno para seguir manteniendo mi vida bien y estos son física y química esos sistemas suelen tener una dinámica caótica lo que contábamos antes pueden ser muy complejos pero tienen unas reglas por debajo que los mueven y tienden a la autoorganización ellos solos pueden generar cada vez estructuras más complejas y esto aplicado a la vida simplemente quiere decir que la evolución es algo natural en la vida y la vida lo que hace es evolucionar ella sola con sus propias reglas y ahí no entraría para nada el azar es la vida la que se adapta a las nuevas condiciones generando estructuras cada vez más complejas ¿bien? pues ese hemisferio derecho precisamente es el que estaría adaptado para reconocer esos patrones caóticos para tener esas intuiciones que con pocos datos te están dando una solución buena y que te permiten capturar esa dinámica que está debajo del sistema por eso tenemos los dos hemisferios para poder interactuar con el mundo vivo pero también para tener un sistema de repetir ciertas acciones si yo quiero obtener exactamente lo mismo tengo un sistema caótico no lineal y un sistema lineal la integración perfecta bien y por último llegamos a los lóbulos frontales que sería lo que nos diferencia como seres humanos constituyen un modulador de las respuestas que proporciona la amígdala me permite una segunda vuelta en esa propuesta que me hace la amígdala y puede parar esos impulsos emocionales más potentes esto se sabe porque a este hombre Phineas Gates le atravesó una barra de hierro uno de los lóbulos frontales el hombre no perdió capacidad intelectual podía seguir haciendo su trabajo no tenía problemas hablaba parece que no pasaba nada pero cambió su carácter no podía controlar su rabia y por eso se dieron cuenta que los lóbulos frontales son los que están parando esas respuestas emocionales intensas ¿qué más experimentos se han hecho para ver esas características de los lóbulos frontales? pues uno interesante es este que lo hace Charles Lim un médico que como veis estudia un cerebro en vivo esas zonas de colores marcan la actividad del cerebro y lo que él estudia es la capacidad creativa ¿qué pasa en los cerebros para ser creativos? lo que descubre es que cuando hacemos una actividad creativa desconectamos grandes partes del lóbulo frontal pero no era el neocórter lo que nos daba las capacidades maravillosas humanas estas al apagar las zonas del lóbulo frontal estás apagando las zonas de las críticas y las creencias como no se disparan las críticas no se dispara a un estado emocional de amenaza y fluyes no estás en tensión estás relajado dejas que el procesamiento interno de tu subconsciente aflore y entonces aparece la creatividad este experimento sobre todo estaba hecho con músicos que tocaban solos y el solo es crea tu melodía en el momento incluso hay otro experimento que se hizo con personas que se declaraban no creativas no divergentes que es la palabra chula que se le pone ahora a los creativos en un momento dado se les decía bueno tú olvídate de que no eres creativo yo te voy a poner un problema y tú respóndelo como si fueses creativo vale olvídate de todas las reglas y tú responde ahí como quieres las personas no creativas bajo esas condiciones daban respuestas muy parecidas a las de los creativos verdaderos que no están presionados no tienen sus críticas y creencias activas bien luego puede ser que todos tengamos las mismas capacidades lo que no tenemos son las mismas limitaciones y para dejar un detalle positivo pues Sara Lazar lo que nos dice es que la práctica diaria de la meditación hace que se hagan más densas las partes del corte cerebral responsables de la toma de decisiones atención y memoria es decir esa meditación esa relajación ese estar bien conmigo tiene efectos fisiológicos en el cerebro o neurológicos son reales porque estamos acostumbrados a decir lo emocional no es real no no tú tienes un único cuerpo y el cuerpo funciona en conjunto si hay un cambio cambia todo bien pues ya hemos visto cómo funciona el cerebro vale pero si yo quiero explicar el comportamiento tengo que saber cómo tomo decisiones porque el comportamiento se basa en eso en ser capaz de tomar decisiones bien pues os propongo la teoría del marcador somático de Antonio Damasio un neurólogo lo que nos dice es la clave de nuestro comportamiento son los recuerdos los recuerdos se generan en el subconsciente tú no decides qué vas a recordar y qué no vas a recordar de hecho estudiar repetidamente lo mismo es para asegurarte de que lo recuerdas en un recuerdo se va a almacenar todo lo que se percibe a través de los sentidos más tus pensamientos más toda la emoción interna las sensaciones internas todo eso es lo que se guarda en un recuerdo ¿bien? porque es interesante guardar todo eso porque si yo me enfrento a otra situación igual y vuelvo al mismo estado con el que la resolví voy a resolver de nuevo la situación ¿vale? luego la lógica es impecable si yo en un determinado estado pude con una situación voy a poder siempre si vuelvo a ese mismo estado por tanto eso va a generar patrones internos que nos sirven para actuar lo importante es que al recordar nuestro cuerpo vuelve a ese estado y eso implica que volvemos al mismo estado emocional que almacenamos en ese recuerdo al mismo estado emocional esto al final es lo que está en la base del sistema más básico de aprendizaje que es el estímulo-respuesta yo tengo un estímulo lo asocio con un estado emocional unos pensamientos unas percepciones y voy creando esos enlaces que al final se pueden complicar y generan un comportamiento completo eso sí nosotros no controlamos esa creación de estímulo-respuesta la creación de esos recuerdos y cualquier cosa en tu vida se puede asociar si tú cuando te estás despidiendo por primera vez de tu familia con esa sensación de pérdida de añoranza y tal ves pasar a unos pájaros eso es un estímulo que a tu cerebro va a asociarlo con la despedida y a partir de entonces cada vez que veas esos pájaros tu cuerpo abre el recuerdo de la despedida y sientes esa tristeza ¿bien? hay una lógica en el proceso pero tienes que tener todos los datos y normalmente solemos descartar los datos que creemos que no son importantes aparte el cerebro tiene sus preferencias de cómo hacer esos procesos y eso lo explica la gesta la psicología de la forma cuando el cerebro procesa la información procesa pensamientos lo hace de una manera específica y tiende a asociar las cosas ¿vale? aquí tenéis un montón de ejemplos de figuras que no están completas pero tu cerebro tiende a percibirlas de una manera concreta cada una ¿vale? va a hacer semejanzas va a unir por proximidad va a unir por simetría por continuidad de la figura si tienen una dirección común si tienen una simplicidad el fondo también tiene un sentido ¿bien? todo esto son características del cerebro y va a procesar él de esa manera porque sería como su estructura de base su programación de base ¿cómo sabemos si estamos detectando un patrón o estamos aprendiendo algo por primera vez? porque cuando aprendemos algo o por primera vez nos quedamos bloqueados fijaos en esta figura y observad vuestro cuerpo cómo está reaccionando ¿se siente cómodo? está intentando procesar está intentando encontrar a qué se parece eso cómo encajo yo en toda la estructura mental que ya tengo esa nueva información y esto es clarísimo en los bebés los bebés cada vez que les presentas algo nuevo es como que me quedo bloqueado mi cerebro empieza un procesamiento bestial porque tiene que coger esa información nueva y relacionarla con toda la anterior es como lo que ocurre en las bases de datos cuando se tienen que generar índices que es lo que permite una búsqueda rápida la base de datos necesita un procesamiento tremendo se paraliza todo hasta que acaba ese procesamiento y de nuevo todo vuelve a funcionar con rapidez hay una historia interesante que me contó un amigo que hay cierto cebo para peces que son como unas bolas que tienen un olor que normalmente nunca se ha olido si lo hueles la primera vez entras como en un estado hipnótico te quedas atontado y la segunda vez ya no pasa nada porque tu cerebro ya ha procesado la información el ejemplo de esta imagen cuando tu ves una ilusión es decir has hecho un montaje de algo que no te esperas el cerebro entra en ese procesamiento bien bueno pues todo este funcionamiento del cerebro es lo que le permite predecir el futuro todos esos patrones los quiere el cerebro para mantenernos seguros para ver qué puede pasar y está buscando continuamente cuáles son los estímulos con qué se enlazan y cuál es la consecuencia a lo que yo estoy viendo o a lo que estoy percibiendo ¿bien? el problema es si yo tengo una serie de patrones esos patrones son los creíbles para mí porque lo creíble es una sensación emocional y si es mi patrón aparece la emoción y me dice sí es correcto si me da alguien otro patrón volvemos al tema de la novedad yo no voy a sentir esa emoción y por lo tanto lo rechazo y voy a actuar con ese patrón y esperando que se produzcan esos patrones es como que yo mismo me creo mi futuro y repito siempre lo mismo vale bueno esto es un poco básico del cerebro que decimos bueno sí puede ser todo ese aprendizaje estimulo-respuesta tal oye pero luego hay un procesamiento mental y yo reflexiono y yo pienso sobre un montón de cosas habrá algo que lo cambie bueno vamos a ver cómo tomamos las decisiones Benjamin Libet estudió en los años 70-80 el cerebro y la toma de decisiones ponía unos electrodos en el cerebro y reflejaba quedaba registrado pues los datos que podía obtener del cerebro bien lo que encontraba es que cuando una persona decía que iba a mover alguno de sus miembros él había registrado un cambio en el cerebro antes segundos antes de que la persona dijese que iba a tomar esa acción es decir parecería como que las acciones se toman subconscientemente y el consciente lo único que hace es darse cuenta de que va a tomar esa acción Libet hizo otro experimento que era estimular magnéticamente determinadas zonas del cerebro con eso conseguía estimular zonas motoras y que el cuerpo quisiera moverse claro la persona sentía que quería moverse pero todavía mantenías la capacidad de decir pero no quiero por lo tanto Libet lo que proponía es que no existe un libre albedrío porque tú no creas esa reacción tú te haces consciente de esa reacción pero lo que sí tienes es libre censura tú decides si quieres tomar esa decisión o quieres otra Wagner también hace sus trabajos en los 80 y 90 y lo que nos viene a decir es que si yo tengo la expectativa de que algo suceda y a la vez sucede lo que yo espero mi cerebro tiende a unir las cosas y piensa que yo soy la causa de lo que ha pasado y esto hay experimentos graciosos en los que se coge un ratón que no está conectado al ordenador y empiezas a moverlo por la pantalla en otra habitación hay otra persona que te está viendo cómo lo vas moviendo más o menos y hace ese recorrido bien la persona tiene la sensación de que él está moviendo el ratón pero no es él su mente es el que tiende a unir esa causa a consecuencia a todos nos ha pasado que si hemos cambiado el ordenador el ratón con el de al lado estamos un rato peleando con la pantalla a ver qué pasa porque nuestra expectativa nos marca nuestro comportamiento John Barck es psicólogo y hace una síntesis de muchos estudios y nos dice que a menudo no somos conscientes de las razones y las causas de nuestro propio comportamiento tus decisiones subconscientes puede que se tomen segundos antes de que seas consciente de ellas y tu cerebro tiende a justificar lo que sientes y lo que haces inconscientemente y ponía el ejemplo de casos de hipnosis en los que se coge una persona se le induce el estado hipnótico lo colocan en el suelo y cuando le despiertan le dicen ¿qué estás haciendo ahí? ay no que se me han caído unos pendientes y los está buscando nuestro cerebro tiende a justificar a no dejar huecos porque si no viene la inseguridad es si no lo he hecho yo ¿quién ha hecho esto? ¿y qué va a ser de mí si yo no tengo control sobre mí mismo? bien pues si no sabemos cómo explicar nuestras acciones vamos a saber cómo explicar lo que está bien y lo que está mal nuestros razonamientos morales hay dos estudios muy curiosos uno se hace a finales de los 60 en un experimento de Milgram en el que se coge a un sujeto y se le pone delante de una máquina y se le cuenta la siguiente historia mira en la otra habitación aunque tú no lo veas hay una persona que está sometida a un experimento para mejorar el aprendizaje si falla tú tienes que subir esta rueda de la máquina lo que va a hacer es darle una descarga porque con la descarga se mejora el aprendizaje simplemente cuanto más falle más tienes que subir la descarga para no perder el estímulo bien y lo único es que te des cuenta que si llegas a esta raya roja pues ya las descargas pueden ser perjudiciales para la persona si tiene algún problema de corazón pues le puede pasar algo y hasta ahí bien al otro lado de la habitación lo que había es un actor el experimentador se queda al lado del sujeto y empieza el experimento dos tercios de los participantes superaron la línea roja y cada vez que se levantaba se giraba la rueda el actor gritaba cuando se producían esos gritos normalmente las personas miraban el experimentador el experimentador lo único que decía continúe bien otro experimento curioso lo hizo Philip Zimbardo en el que se creó un juego de rol en la universidad en el sótano se organizó una cárcel entonces estaban los prisioneros y estaban los guardias los prisioneros tenían que hacer su rol los guardias tenían que hacer su rol en teoría esto iba a durar pues como dos semanas y se tuvo que suspender a los seis días porque se producían vejaciones y ataques de los guardias a los presos y los presos pues insultaban a los guardias se entraba en la típica dinámica de uno de esos sistemas la pregunta es ¿por qué? si se sabe que es un rol Jonathan Haidt otro psicólogo nos hace el resumen las personas en realidad no nos pueden decir cómo llegaron a una decisión moral nuestras creencias preexistentes mucho más que nuevos hechos pueden sesgar nuestros pensamientos e incluso colorear lo que consideramos nuestras conclusiones más desapasionadas y lógicas es decir nuestras sensaciones nuestros patrones están por delante de la realidad objetiva con la que estamos interactuando las emociones morales y las intuiciones conducen al razonamiento moral lo juntamos con la anterior siento de una manera intuyo y mi mente lo que hace es justificar racionalmente lo que yo ya he decidido o lo que mi subconsciente ya ha decidido si queréis podemos hacer un test muy rápido y lo que quiero que hagáis en el test es simplemente daros cuenta de cómo reacciona vuestro cuerpo voy a poneros una frase la leéis y observáis cómo reacciona el cuerpo luego voy a poner una imagen que vamos a ver durante 10 segundos y luego va a aparecer la misma frase quiero que os deis cuenta de qué cambia en ese momento en vuestro cuerpo entre la primera reacción y la segunda luego volveré a poner una segunda imagen y de nuevo una tercera vez el texto para que os deis cuenta de cómo puede ser el procesamiento interno de vuestro cerebro o vuestros pensamientos simplemente por el estímulo visual que ha habido antes de leer la frase ¿bien? Gracias bueno cada uno que se quede con su experiencia la comentamos al final ¿vale? bien lo último que os quería comentar es un estudio de la London School of Economics es decir una universidad económicas pretendían ver cómo funcionaba el incentivo económico en la productividad y entonces se cogía a diferentes personas de diferentes ámbitos de trabajo y se les premiaba económicamente para que desempeñasen mejor su actividad bien los resultados fueron que salvo que estés desempeñando una actividad absolutamente mecánica en cuanto necesites un mínimo criterio de decisión o de creatividad desempeñas peor tu actividad si tienes un incentivo económico y cuanto más alto el incentivo peor se desempeña la actividad según lo que hemos visto del cerebro nos lo podemos explicar fácilmente si a mí me están premiando con un millón de euros por llevar a cabo mi actividad y tengo miedo de perderlos ¿qué va a pasar con mi neocórtex? se bloquea si se bloquea no voy a poder analizar la realidad y por lo tanto voy a tomar malas decisiones ¿bien? ¿quién es el que le favorece que se bloquee el neocórtex? al que tiene que hacer movimientos automáticos porque el movimiento automático está en el cerebro reptiliano y está recibiendo más sangre y el neocórtex en ese caso no estorba no critica si lo estás haciendo bien si estás bajando de ritmo o qué está pasando ¿bien? luego este es el problema de experimentar sin tener en cuenta los detalles si estos experimentos de productividad y darle pasta a la gente se hicieron en los tiempos de las fábricas ya no es lo mismo en esta sociedad que principalmente lo que busca es la creatividad y os podéis explicar también un poco por qué los altos directivos con semejantes bonos toman las decisiones que toman en resumen mis recuerdos o lo que se almacena en esos recuerdos es lo que va a marcar mis decisiones mis decisiones se van a tomar en mi cerebro en el subconsciente y se van a generar muchos pensamientos a la vez de los que yo me haré consciente de uno solo cada vez ese filtrado de la cantidad tremenda de pensamientos que se generan hasta que solo llegue a uno se va a decidir por la carga emocional que viene asociada al pensamiento cuanta más alta la carga emocional más importante es esa decisión y por lo tanto más fácil que llegue a mi consciente ¿bien? si estamos en un momento normal tenemos los lóbulos frontales del neocórtex que pueden decir bueno pero en esta situación esta respuesta no aplica quiero otra y entonces el subconsciente genera más soluciones o devuelve otras soluciones el problema es si con esa solución viene una carga emocional muy intensa yo entro en estrés cuando entro en estrés se me va a apagar o se puede apagar el lóbulo frontal y si se apaga el lóbulo frontal entro en automatismo la primera respuesta es la que gana y es la que siempre voy a hacer ¿bien? ¿queda claro? bueno y aquí entramos un poco en el lío de los pensamientos los pensamientos realmente no son más que procesamientos del subconsciente a partir de sus estructuras fijas el consciente no genera pensamientos te haces consciente de ellos de hecho no sabes cuál va a ser tu próximo pensamiento esas estructuras fijas van a repetir un patrón inconsciente de pensamientos van a ser siempre los mismos vas a tener una coherencia de pensamientos lo que te va a llevar a creer en el destino si yo pienso siempre de la misma manera y hago las cosas de la misma manera conseguiré siempre los mismos resultados incluidos los malos si yo soy un desastre y sé que lo hago todo mal ¿cómo va a ser mi vida? un castigo de Dios que me ha puesto el destino de sufrir y sufrir ¿bien? o si yo pienso que soy un tío pues que no tengo problemas en relacionarme que puedo resolver los problemas según me vengan y que ya veremos qué pasa mi vida normalmente va a ser tranquila porque voy a tener confianza para resolverlo y voy a tener buena suerte porque no tengo que ver específicamente qué problema es el que tengo que resolver si más o menos suelen ser parecidos ¿bien? estos serían los conceptos que desarrolla el cerebro a través de esas experiencias ¿qué sería el pensamiento consciente? sería la capacidad de percibir la realidad pero dándote cuenta de que tienes una serie de patrones y por tanto puedes parar esos patrones y decidir o pedir otras opciones diferentes de ahí la frase conócete a ti mismo si no conoces tus patrones ¿cómo vas a cambiar? porque lo que vas a decir es que tengo muy mala suerte o el destino es que no permite que yo cambie si tu patrón es el que te va a llevar a hacer las cosas siempre igual o incluso la verdad os hará libres la verdad de cómo funcionas si tú aprendes cómo funcionas podrás hacer algo para cambiar mientras no sepas qué llevas dentro lo que vas a hacer es sorprenderte una y otra vez ante aquello que no quieres por tanto ese pensamiento consciente dándome cuenta de mis patrones me va a dar nuevas opciones de elección pero tener más opciones de elección significa que soy libre porque aunque tenga una carga emocional baja la carga emocional va a sesgar mis razonamientos y por lo tanto yo voy a tomar una opción porque emocionalmente siento que es la correcta luego el concepto de libertad no suele encajar con eso pero biológicamente encaja mucho más fijaos que esto es con lo que llevamos peleando toda la vida destino suerte y libertad este es el tema base de mitos y mitos y mitos bien porque estamos peleando con eso que percibimos que está en nuestro interior los personajes de los mitos son el hombre que está predestinado por los dioses o llevado por la mala suerte a sufrir es una tragedia no puede escapar luego está el dios que es el libre hace lo que le da la gana y luego en medio está el héroe que héroe es más que hombre pero menos que dios es aquel que es capaz de crear su destino mientras es favorecido por un dios porque en el momento en que ya no le favorecen la cosa se va un poco al traste todas estas historias de los mitos lo que nos cuentan es que el héroe tiene que hacer un camino para llegar a ser héroe y ese camino se basa en enfrentarte a pruebas cuáles son esas pruebas las que te hacen consciente de tus limitaciones de tus patrones emocionales y de pensamiento cuando superas esos patrones es cuando empiezas a crear tu destino cuando te conviertes en héroe cuando te aproximas a los dioses e incluso pasas del caos al cosmos caos no es que sea el desorden en el caos está el orden implícito lo que pasa es que no somos capaces de verlo en el momento en que ves ese orden lo transformas en cosmos está organizado pero porque yo soy capaz de verlo lo que es caos para uno puede ser cosmos para otro y podemos ver por ejemplo el mito de Teseo y el rey Minos el de Minotauro reflejados estos problemas que hemos ido viendo con el cerebro el Minotauro es mitad hombre mitad animal que es nuestra naturaleza nuestras reacciones a veces somos buenos y otras veces nos pierde el animal que llevamos dentro y ese animal mitad hombre está encerrado dentro de un laberinto para que no salga y no haga daño a los demás ¿y a qué se parece este laberinto? al cerebro a los pensamientos lo guardo ahí dentro para que no haga daño ¿cuál es la manera que tengo yo de vencer a esa naturaleza animal que llevo dentro y salir victorioso? en este caso nos proponen el hilo de Ariadna me tengo primero que atrever a llegar a eso que me da miedo enfrentarme a ello y luego tener una lógica para volver seguir un hilo aunque puede que esa sea la respuesta que daban los griegos y si desde entonces seguimos teniendo problemas lo mismo no vale bien os voy a hacer ahora la analogía computacional ya hemos visto cómo funciona el cerebro cómo es ese procesamiento interno cómo se sacan las decisiones si un ordenador fuese capaz de simular todo eso sería impresionante porque podríamos hacer pruebas con un ordenador que podríamos luego aplicar a una persona bien lo primero que os pongo es la portada de un libro y aquí estas imágenes que veis así de colorines todo esto son seres vivos esto es una larva y esto por aquí tiene un montón de patas y se ven así de colores porque están en un microscopio de refracción esos microscopios se utilizan para observar las propiedades cristalinas de los materiales que un ser vivo emita esos colores significa que está compuesto de cristales líquidos orgánicos luego nuestra composición tiene mucho que ver con la composición de un ordenador bien hay un sistema informático que son las redes neuronales artificiales que se empezaron a proponer en el año 43 y lo que buscaban era reproducir el funcionamiento del cerebro humano la primera la propuso un psiquiatra y neuroanatomista y un matemático bien en el 43 se propusieron crearon la primera red que se llamaba perceptron y lo que servía era para clasificar esto vale esto no vale y hacía su función luego empezó el desarrollo pero se llegó a un bloqueo en los años 70 principalmente porque ese trabajo fue realizado por fisiólogos y no por ingenieros o matemáticos y las ecuaciones que se necesitan resolver para que una red neuronal funcione bien y sobre todo entrene bien son complejas además en los 70 salió un libro que decía que las redes neuronales no podían resolver todos los problemas y matemáticamente se demostraba que no era posible bueno como muchas veces puedes estar equivocado en una demostración y a finales de los 80 se crean redes que si resolvían problemas que se suponían que no podían resolver e incluso se demuestra matemáticamente que pueden resolver cualquier tipo de problema bien lo único que la red neuronal es como nuestro cerebro tú le metes unos datos y te da un resultado y no sabes qué ha pasado en medio y en nuestro cerebro es igual a mí me entrenan a resolver un problema y luego te lo resuelvo pero no sabes qué hay dentro de mi cabeza ¿qué capacidad tiene una red neuronal? ¿por qué es interesante? pues porque es una computación que maneja imprecisiones e incertidumbres es decir no tengo que saber exactamente cómo es mi problema para poder resolver algo y eso normalmente en informática o me das todos los datos o esto no sale los problemas que mejor resuelve la red neuronal son los mismos que mejor resuelve el ser humano asociaciones evaluaciones y reconocimiento de patrones luego están bastante bien diseñadas para simular esas redes neuronales humanas son ideales para situaciones en las que no buscas una respuesta muy exacta y además tienes pocos datos te va a encontrar una solución rápido y muy aproximada a lo que tú necesitas y de nuevo eso es como funciona el cerebro humano cuando tomas decisiones no tienes todos los datos del mundo pero llega un momento en que más o menos estás seguro de lo que vas a hacer y entonces haces en el 89 Zivenko demostró que las redes neuronales son aproximadores universales eso quiere decir que pueden modelar cualquier función ya sea lineal o caótica ¿para qué se utilizan en la actualidad las redes neuronales? pues nada para tres cosas en medicina hay redes neuronales para diagnosis y son mucho mejores que cualquier médico humano porque manejan muchísima más información tienen un acierto de más del 90% eso sí a ver que se ha enfriado una máquina diciéndole ¿qué te pasa? en entretenimiento en las animaciones cuando hay ejércitos tremendos y unos bosques todo eso no se dibuja a mano o no se pinta a mano ya se tienen algoritmos que lo que va haciendo es generarte a través de fractales que es una forma que generan las ecuaciones caóticas esas superficies que son las naturales porque hemos dicho que la vida es caótica en gas y petróleo se utiliza para la exploración para delimitar dónde están los campos buenos en telecomunicaciones para hacer por ejemplo traducciones online en el momento traducciones de idioma en defensa para discriminación de objetivos en la banca para las concesiones de crédito luego que se le haga caso no es otra cosa en electrónica y robótica para sintetización de voz por ejemplo financias predicción de precios de divisas en esto yo incluso tengo hasta experiencia propia porque yo estuve haciendo una tesis en la que utilizaba redes neuronales y cuando ves que funcionan tan bien con los temas estos caóticos dices hombre pues la bolsa la bolsa también tiene pinta de ser caótica y la bolsa es caótica el problema es que toda predicción caótica necesita muchos decimales de precisión porque si no pierdes rápidamente la información y el porcentaje de acierto baja mucho entonces si aplicaba yo mi red neuronal a la bolsa obtenía que al día siguiente tenía un 75% de acierto y a los dos días tenía un 25% pero si se mezclan diferentes tipos de redes y otros sistemas se pueden lograr resultados mucho mejores en seguros evaluación de pólizas en control de procesos análisis y diseño de productos y en la industria de la espacial y automovilística los pilotos automáticos que ahora mismo los aviones son capaces de despegar y aterrizar ellos solos con mayor seguridad que con un piloto normal pero si no sabes que hay piloto en la cabina como que no subes bien bueno pues ya veis que tienen un montón de utilidades y son utilidades muy próximas a los problemas que resuelven los humanos son problemas complejos incluido está el habla traducir de un lenguaje a otro en tiempo real eso es casi como la habilidad humana bien pues eso se consigue a través de esto esto es el esquema de una neurona es algo muy simple tú tienes un dato de entrada le pones un peso una función que clasifica y te da una salida si quieres ajustarlo un poquito más pues le pones por aquí un sesgo y haces una pequeña un pequeño cálculo al que a los valores de entrada le asignas un peso le sumas el sesgo y ya se lo puedes pasar a la función eso te da mayor flexibilidad bien porque así puedes conseguir neuronas que no reaccionen todas igual ante el mismo estímulo sino que unas se activen más y otras se activen menos bien pues lo genérico sería esto tengo un montón de valores de entrada tengo mi función en el que aplico los pesos y los sesgos y luego mi función de clasificación como quiero que mi red neuronal haga diferentes funciones pues puedo ponerle diferentes funciones esta sería una que clasifica en ceros y unos sería como el perceptrón todo lo clasifico como blanco o todo como negro esta me permite clasificar linealmente esta sería como el cerebro reptiliano y esta como el cerebro límbico me permite esa clasificación lineal esta me permite actuar con funciones no lineales y esta otra me permite actuar con probabilidades aquí tenemos ejemplos de diferentes tipos de redes que suelen ser pues para clasificar clasificaciones lineales aproximaciones de funciones probabilidades y si tengo que resolver problemas complejos lo único que tengo que ir haciendo es agrupar estas neuronas voy colocando capas voy colocando interacciones entre las diferentes neuronas y al final logro resolver cualquier tipo de problema con este sistema de unión de neuronas simples bien visto así es fácil pero luego tiene su complicación esa unión de neuronas simples es lo que se llama topología y si yo quiero diseñar la topología como tengo que conectar las neuronas unas a otras cuantas capas tengo que poner puede ser un problema bastante complicado de resolver bien pero curiosamente se han inventado neuronas o redes neuronales que se autoorganizan que ellas solas generan su estructura interna generan el número de neuronas que necesitan y las capas que necesitan dependiendo del problema al que las presentes bien pues ya tenemos nuestra estructura neuronal que sería como nuestro cerebro lo siguiente es entrenar lo mismo que hacíamos nosotros con el estímulo respuesta en el cerebro humano con las neuronas artificiales también tenemos que hacer ese entrenamiento y para eso tenemos dos sistemas uno es el aprendizaje supervisado en el que yo le pongo un estímulo y le doy la respuesta y la neurona va ajustándose internamente la neuronal se ajusta internamente hasta lograr ese resultado que cuando me den este estímulo de esta respuesta pero también hay otro tipo de entrenamiento que es el no supervisado que simplemente yo le voy dando entradas y la neurona va encontrando cualidades de esas entradas me va haciendo clasificaciones luego fijaos que realmente tengo los mismos entrenamientos que recibe el cerebro humano el de tengo unos datos y tengo la respuesta como llevo de unos a otros y el de tengo unos datos y a ver que saco de esto luego las redes neuronales artificiales mimetizan muy bien también nuestro entrenamiento ¿cuál es el problema de la red neuronal? bueno pues que dependiendo de los datos con los que yo entrene a la red puede ser que no le entrene con el rango de datos necesarios y entonces llega un momento en que si le doy datos que no le he mostrado antes a la red me de valores que no están bien bueno pero eso se puede solucionar pues ampliando el rango que es más o menos lo que hacemos nosotros sabemos resolver cierto tipo de problemas pero si me dan otros datos pues ya no sé hacerlo pues tengo que volver a aprender cómo solucionar el problema con otros datos también se puede dar lo que se llama el subaprendizaje que significa que me han dado menos datos de los necesarios y por lo tanto no he ajustado la curva real me he quedado con la suposición que yo he hecho se soluciona fácil me das más datos yo sigo entrenando y al final ajusto la curva correctamente el problema grave viene aquí el sobreaprendizaje si yo he recibido datos de más o los datos que me han dado la red neuronal los ha interpretado como que tienen un valor que no es el correcto lo que se produce es pues una serie de reacciones que no ajustan la curva real tenemos valores que se van fuera del rango que debería ser el correcto y eso es parecido a lo que nos sucede a nosotros si emocionalmente hemos sido sobreentrenados estamos ante determinados estímulos reaccionando de una manera que no es la acorde al estímulo ¿bien? ¿cómo resolvemos en redes neuronales artificiales el sobreaprendizaje? reseteando la red volvemos a poner todos los pesos a cero todos los sesgos a cero y volvemos a entrenar ¿bien? pues de ahí vamos a tirar para hacer la siguiente hipótesis si las redes neuronales del cerebro funcionan como las redes neuronales informáticas artificiales las emociones en el cerebro tienen el mismo papel que los pesos y los sesgos en las redes artificiales si yo pudiese resetear esas emociones mi red neuronal podría volver a entrenar perfectamente y ajustada al estímulo que recibo y por tanto mi comportamiento cambia ¿bien? esta es la propuesta ¿cómo podríamos hacer eso? resetear es que en algunos momentos nos vendría de tablas pues esta sería la propuesta de solución resetear en la red neuronal artificial es equivalente a relajar en el cuerpo humano cuando tú relajas el cuerpo lo que estás haciendo es descargar la emoción que sientes pero tendrías que borrar todo lo que ya toda tu memoria no la memoria no solo la parte emocional vale las estructuras la topología que tú ya tienes de las neuronas esa se mantiene el asunto es cómo reaccionan las neuronas ante los estímulos eso es lo que tú quieres cambiar para que no haya sobreaprendizaje sino que se ajuste perfecto al resultado que tú necesitas si pero lo que tú tienes en la memoria genera emociones si pero es todo uno es decir lo que tú tienes de pensamientos está guardado con las emociones y con las percepciones que tú tuviste en el momento en que se generó eso aquí la clave es si yo puedo liberar la emoción mi comportamiento es otro porque mi percepción es otra mi interpretación es otra y podemos hacer un ejemplo si queréis bien os propongo un sistema muy sencillo que es parecido a la meditación la meditación se basa en sentir y no reprimir es decir no permitir que el cuerpo se tense si el cuerpo se tensa bloquea la descarga de la emoción la mantiene dentro bien entonces con este sistema lo que vamos a hacer o yo os voy a hacer tres preguntas que vais a responder mentalmente muy rápido bien porque lo que estamos buscando es distraer al subconsciente si respondéis muy rápido al final funciona no os preocupéis de van a ser preguntas de sí y no no os preocupéis si decís sí o decir no responder rápido es la clave ¿vale? bien pues podemos hacer un ejemplo intentando cambiar de gustos si cambiamos de gustos lo que significa es que realmente podemos resetear esas redes ¿vale? porque algo me gusta o no me gusta dependiendo de esos pesos dentro de mi estructura neuronal ¿vale? pues entonces lo que podéis hacer es buscar un plato de comida que no os guste nada y si os gustan todos buscáis un plato de gusanos ¿bien? porque eso suele encajar bien que no le gusta a nadie ¿vale? pues entonces lo siguiente es ponernos el plato delante y observar ¿cómo reacciona mi cuerpo? la emoción es algo físico del cuerpo me pongo el plato y observo se me tensa la garganta el pecho el estómago temblo ¿qué pasa? lo mejor que pueda dejo esa sensación en mi cuerpo y la observo lo mejor que pueda y ahora respondo rápidamente ¿puedo dejar que se vaya esa sensación? ¿quiero que se vaya? ¿cuándo quiero que se vaya? y respiro profundamente ¿bien? volvemos a observar el cuerpo y si todavía queda tensión volvemos a hacer las mismas preguntas ¿puedo dejar que se vaya? ¿sí o no? da igual ¿quiero que se vaya? ¿cuándo? y respiramos profundamente vuelvo a ponerme el plato delante y observo que cambia mi cuerpo ¿qué está pasando? hay otra respuesta es diferente y lo mejor que pueda me hago consciente de esa diferencia de que está pasando en mi cuerpo y ahora que eres consciente ¿puedes dejar que se vaya esa sensación? ¿quieres que se vaya? ¿cuándo? respira profundamente bien y para no alargar esto simplemente volvéis a poneros el plato delante y haceros conscientes de la diferencia esto por supuesto cada uno tiene sus cargas emocionales diferentes de los demás las personas que tengan poca carga emocional entre respiraciones habrá cambiado las que tengan un conflicto gordo ahí con el plato por lo mismo les dura bastante más y tienen que hacer ese proceso ¿bien? pero la clave es darme cuenta de si algo ha cambiado si algo ha cambiado lo que significa es que yo he reseteado algo dentro de mí he permitido que esa red neuronal suelte esa emoción y por lo tanto deje de activarse con tanta potencia y si se activa con menos potencia cuando miro al plato mis pensamientos son otros e incluso pueden decir bueno por lo mismo lo puedo ¿vale? y no he pensado no he necesitado pensar porque la red está condicionada por la carga emocional ¿bien? y como decían los psicólogos tu cerebro tiende a justificar lo que sientes bien respuestas comunes ante lo que os acabo de proponer acordaros de aquello de la novedad no puede ser tan fácil no puede ser tan rápido me están engañando ¿vale? si alguna de esas frases os resuena con lo que estáis contactando es con vuestra resistencia al cambio porque cambiar significa que antes estaba equivocado y no nos han educado para estar equivocados ¿qué es lo más difícil de todo esto que os he contado? pues que obliga a un cambio de paradigma es decir me obliga a cambiar las creencias de cómo funciona el mundo de cómo funciona la realidad si antes estaba peleando con mis pensamientos estaba peleando con mis acciones y ahora resulta que simplemente tengo que hacerme consciente de qué siento y soltar esa carga emocional y todo cambia es muy fuerte es que me pone ante un precipicio porque eso tiene muchas implicaciones la primera es a mí me han enseñado a cargar con mis emociones yo tengo que asumirlas tengo que aceptarlas tengo que resignarme tengo que acabar así y ahora me están diciendo que no que puedo coger la mochila y la puedo tirar o el tema de los pensamientos ostras pero si me acaban de decir que mi consciente no genera pensamientos si mis pensamientos no son míos y ahora ¿quién soy? las capacidades si lo importante son las limitaciones porque todos tenemos las mismas capacidades y me puedo quitar las limitaciones porque se basan en esa carga emocional ¿qué posibilidades hay? o incluso los quiero acabamos de cambiar de gustos luego lo que quiero o no quiero lo que me gusta o no me gusta depende de mi estado emocional toma ¿qué pasó con la media naranja? si puedo cambiar mis gustos todo esto nos lleva precisamente a esas preguntas ¿quién soy si puedo cambiar todo lo que soy? mis emociones mis pensamientos mis reacciones y todo eso me lleva a descubrir un nuevo mundo y por lo tanto una sociedad nueva las reglas sociales que antes servían para no pisarnos los callos los unos a los otros y no disparar esas respuestas emocionales si yo ahora puedo liberar mi respuesta emocional poco a poco todos vamos a estar más calmados y no vamos a necesitar tantas leyes bueno pues ahí os dejo las preguntas bueno no sé no sé cómo vamos de hora 20 minutos tenemos o algo menos sí pregunta perdona sí el lo que es es binario de todo nada de cuarto a la lógica es decir tiende a clasificar una persona como culpable inocente, enemigo o amigo, blanco o negro. El cambio de otro cerebro, bueno, incluso, como digamos el denominante, tiende a crear, o prefiere tener una historia completa que tener una historia incompleta. Y si la tiene incompleta se presta cosas para tener una historia completa y hacer un juicio. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a todo lo que tendemos a rápidamente considerar a una persona amiga o enemiga a clasificar a las personas y ante ciertos datos llegar a una conclusión de que esa persona es de una manera, aunque solo tenga algunos datos inconexos, pero de resto menos intentos en alguna historia. En cambio, el otro cerebro, el cerebro no dominante, el cerebro no tiene más capacidades emocionales y donde hay una respuesta más agarrada. Digamos que entre el blanco y el negro hay una infinitud de gris, y quizás es el que utilizan más los artistas, por ejemplo. El problema parece que sería mejor tener un cristal como dominante en un cerebro que tiene una capacidad de adaptarse mejor a la realidad, pero parecen que evolutivamente tenemos el otro porque evolutivamente nos da la ventaja. Ante una situación de peligro es mejor que el cerebro reaccione y clasifique rápidamente esto me conviene o no me conviene, es un maldito, ¿no? El problema claro nos lleva socialmente a tender a crear esos clichés tan peligrosos sobre las personas. Sí. La pregunta es que ¿cómo se puede evitar eso? Porque parece que ante una situación de estrés quizás el otro cerebro que no es el dominante se desconecta y toma la rienda a ser dominante y clasifica a veces rápidamente sin muchos elementos de juicio ¿qué se puede hacer para evitar eso? En este caso las respuestas muy automáticas no estarían casi en el neocórtex, ¿vale? Cuando hablamos así no es que sean estén en otro sitio y solo en otro sitio, ¿bien? El cerebro está interconectado y la información se pasa de un lado a otro, ¿no? A ver, lo ideal sería que el cerebro funcionase equilibrado porque está muy bien tener esa visión lineal en el que tú puedes prever una serie de causas-consecuencias ¿bien? Porque en tu día a día eso parece que es lo que lo que funciona pero también te limita a estar viviendo siempre en lo mismo si el otro cerebro te está proporcionando nuevas soluciones que no tienes claro de dónde vienen porque no hay una causa-consecuencia pero te aportan otras opciones que luego puedes explorar pues es un enriquecimiento ¿vale? La clave es que el cerebro no entre en estrés porque entonces puedes cambiar esos patrones de cómo procesas o a qué hemisferio le das esa prioridad y empezarán a equilibrarse y además no tendrás miedo de esas intuiciones de esas ideas que te vienen aunque no sepas cuál es la secuencia ya la encontrarás ¿vale? porque tendrás claro que eso es una información que viene a través de una serie de datos que tú has recibido no es algo a lo loco Sí, vamos a ver Sí Has hablado de la posibilidad de cambio por lo tanto nuestro comportamiento no está predeterminado en ese sentido hay una libertad no hay podemos cambiar pero el cambio que se produce está determinado por la posibilidad de cambio que puede esa persona hacer con la mochila previa que lleve ¿no? Sí Sí a ver tienes la posibilidad de cambio pero casi tu única posibilidad de cambio es resetear la red ¿a qué se ajuste la red? no sabes cuál es el resultado ¿bien? pero sabes que va a ser más equilibrado que el que tenías ¿bien? porque te van a ofrecer otras soluciones que también dependen de tu red solo que ahora puede haber detalles nuevos o enfoques nuevos al no tener un peso tan fuerte que te llevaba a pensar de una manera ¿vale? pero está claro todo tu pensamiento se basa en tu estructura interna de aprendizaje anterior entonces si tú quieres un cambio grande grande necesitas desmontar primero todo ese aprendizaje y luego a ver qué surge cuando creemos que elegimos en realidad no elegimos sino elegimos lo que ya estaba previsto que dijéramos ¿de acuerdo? en una parte sí sí, sí a ver cuando estás en tu patrón está claro que no eliges tu patrón es el que es ¿bien? filosóficamente yéndote al último punto tu única capacidad de decisión es decir quiero soltar esta emoción que me fija en el patrón ya porque lo demás son opciones nuevas pero es que para tu cerebro le vale ¿bien? ¿cómo nos divertimos nosotros? buscando situaciones nuevas vas al cine a ver una película porque te sabes el final vas al cine a que te cuenten una película que no te descontrole mucho porque entonces si no te genera mucho estrés y no la vas a entender pero que te sorprenda que te dé opciones nuevas ¿vale? luego eso realmente sería la vida que tu cerebro necesita para ser feliz no necesita controlar todo y saber todo desde principio a fin porque si no ¿para qué la vives? si ya sabes cómo es todo el proceso ¿bien? entonces es un es un proceso de como quitar una capa encontrar una serie de opciones nuevas y explorar todas esas opciones y una vez las exploras pues dices quiero otras yo he llegado tarde y he entrado justo cuando estabas hablando de la dinámica de la vida y me he dejado un poco sorprendido porque has explicado que en el año 77 le dio un premio Nobel no sé qué persona como sistema disipativo que reconoció y que venía a razonar que tú eres tú con tu entorno lo cual quiere decir que deberíamos ser solidarios entre nosotros y no como nos están instruyendo desde hace años competitivos claro el problema esto es una aberración la competencia la competencia la competitividad en parte es una aberración ¿vale? pero se puede explicar fácilmente a través de tus neuronas espejos si tú ves al otro en estrés tú quieres salir de estrés tienes dos opciones principales o te lo quitas de en medio y eso implica me voy o lo mato o le ayudo ¿bien? entonces todas las opciones que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad son ajustadas a ese a ese sistema biológico el asunto es ¿cuál es el comportamiento que yo tendría en equilibrio? el comportamiento que yo tendría en equilibrio sería el de ayudar porque el otro es que si me lo cepillo voy a ver su sufrimiento mientras se muere me voy a sentir mucho peor entonces eso no lo voy a coger ¿bien? entonces el colaborar con los demás es que estamos condenados a ellos por la biología estamos haciendo todo lo que podemos para no seguir las leyes biológicas que sea la cuestión es como lo del premio a lo grande es divertido eso dime bueno Paco tenemos una gran tarea por delante sí y te queremos agradecer de verdad que nos hayas abierto estas puertas pues muchas gracias para tu colección me lo más bueno hemos acabado la hora y todo gracias